Soy una mujer, como le repito, no le estoy quitando la vida a nadie con esto, no estoy robando, no estoy... Y me la voy a quitar. Te lo agradezco mucho. Gracias. Vamos a sentar acá, señor director. Yo sé que es muy difícil, por lo que estábamos conversando recién. Me llama la atención ahora que te veo que eres muy joven. Yo sé que no se debe preguntar, pero igual te lo digo. ¿Qué edad tienes tú? 22. 22 años. ¿Y tienes un hijo, una hija? De 4 años. ¿Un niño? Un niño. ¿Un niño de 4 años? De 4 años, sí. ¿Y tú empezaste la prostitución hace más o menos exactamente ese tiempo? A los 18 años. A los 18 años. Justo en la época en que nació tu... Mi hijo tenía 5 mesecitos cuando yo viajé. ¿Qué pasó ahí? Porque me imagino que a los 18 años te ves con un hijo y comienzan de inmediato los cuestionamientos. ¿Cómo le alimento? ¿Cómo le bajó la educación? Esas fueron las cosas que hicieron que me pusiera a trabajar en esto. Yo empecé a repartir, no sé cómo le digan, ustedes acá en Colombia se dice hojas de vida. ¿Currículum puede ser, no? Y empecé a repartir en los supermercados, en muchas partes. Que no, que necesitamos gente con experiencia. Y yo, es que la experiencia se adquiere, nadie nadie se ha aprendido. Pero no, allá en Colombia no se me dio esa oportunidad. Mi papá es taxista, mi mamá trabajaba de empleada en una casa. Yo quería estudiar, pero no podía estudiar porque no tenía quien me cuidara a mi hijo. Mi mamá donde trabajaba, se tuvo que salir del trabajo. Ya nos cortaron el agua, nos cortaron la luz. Era súper desesperada, Dios mío, ¿qué hago? Yo tenía una amiga que me daba una tarjeta, de un número en el Perú. Y entonces, yo miraba esa tarjeta y yo decía, pero es que yo sí seré capaz. Porque el día que yo viajé... Disculpa que te interrumpa, esa tarjeta era el primer contacto para llegar a la prostitución. Sí, para llamar. Para llamar a alguien que me diera trabajo. Y bueno, de ver que en mi casa cortaron los servicios. El agua, que estábamos así en una crisis súper difícil. Yo pensaba, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y llegué al punto de coger la tarjetica, llamar. Y yo a mi mamá siempre le cuento todo. Mi mamá es mi confiante, mi mejor amiga. Y quién más mejor que contarle a la mamá. Yo sé que a mi mamá se le iba a dar súper duro. Porque qué mamá va a querer que la hija se vaya a otro país y más a eso. A mí me tocó atender un cliente que me dijo que alistara la mejor ropa interior que yo tuviera. Yo le pregunté que si me la ponía y él me dijo, no, no te la pongas. Solamente ten la lista ahí para cuando yo llegue. Y yo escogí la ropa... ¿O sea, te fuiste con un bolsito? No, él iba a ir a mi apartamento. Ah, ya. Y entonces yo escogí la mejor ropa interior que tenía. Y la alisté. Y bueno, el tipo llegó y empezó a hablarme de la familia. Que tenía esposa, que tenía una hija, un hijo y en fin. Y cuando me dijiste, ¿dónde está la ropa interior? Y yo le dije, es esta. Y me dijo, pásamela. Y se metió al baño. Cuando de un momento a otro él salió con mi braz y él y con mi tanga puesta. Y yo jamás en mi vida había visto una cosa de esas. Jamás. Jamás en mi vida. Te reíste claramente, ¿no? Claro, yo no podía de la risa. Y enseguida era... Se empezaba a pegar así en la cola. Y me decía, yo quiero... Se tocaba el cabello así. No tenía casi cabello. Y se tocaba el cabello así. Y me decía, yo quiero tener tu cabello. Dime que soy linda. Y el mamá se montó una película. Y pues claro, era mi trabajo. Yo me monté en la película con él, aunque yo era con ganas de reírme. Y él quería el prostático. Y él me decía, ay, no, hazme suavecito. Así como una mujer, no, suavecito, suavecito. Y... ¿Pero por qué te llamó a ti entonces? No sé, pues, no sé. ¿Por qué te llamó a un paciente? No, y en el momento donde ya el tipo acabó y todo, se quitó la ropa interior, se vistió y salió así ya todo hombre. Y me dice, oye, Gabriela, disculpa. A mí no me gustan los hombres, sino que es un problema psicológico que tengo. Yo estoy en tratamiento psicológico. Como te dije, tengo mi esposa, mis dos hijos. Y sí, a mí los hombres no me gustan. Gabriela, ¿cuál es la vez que has tenido más susto, que has sentido más miedo, que pensaste en tu hijo? Porque la situación se estaba tornando quizá un poco oscura en ese momento. Eso fue una vez en el Perú. Cuando me obligaron a hacer algo que yo no quería. Y yo le dije al tipo, no, yo le devuelvo la plata y acá no pasó absolutamente nada. Y él me decía, no, es que yo ya pagué por ti y tienes que hacer esto. Y empezó a cogerme a la fuerza y a jalarme el pelo y yo veía que él me iba a matar. Yo dije, no, este tipo me va a matar, me va a hacer algo. Y yo le decía, no, ya, tranquilo, yo le devuelvo su plata y acá no ha pasado absolutamente nada. Yo me voy. No, usted de acá no se va. Y me jalaba, me cogía del pelo. A mí por último, en el hotel donde estaba, me tocó coger una lámpara. Una lámpara y con la lámpara pegarle. Y esa fue la oportunidad que yo tuve de escaparme. Me dañó el vestido, salí sin un zapato, dejé mi saco ahí y todo. ¿Y todo esto pasó en un hotel? En un hotel. ¿Se puede saber qué es lo que te pidió ese hombre o no? Cuando estábamos allá, se quitó el condón y que teníamos que estar así sin condón. Y yo le dije, no, yo sin condón no estoy con nadie. Y no, es que vamos a estar. Y yo le dije, no. Y empezó como así. Yo ese día prácticamente me sentí como si él me quisiera violar porque yo no quería. Y yo empecé a llorar y a él no le importó que yo llorara. Y en ese, la verdad me sentí súper mal. Me sentí re mal, re mal porque yo no quería. Y yo le dije, no, es que yo no quiero. No, que sí, me cogía la fuerza. Cuando yo ya vi que me jaló el cabello, que me empezó a coger duro. Yo dije, no, este tipo acá me va a violar. Y menos mal, alcancé a coger la lámpara, le pegué y salí corriendo del hotel. Independiente a que la prostitución por muchos momentos es muy fría, ¿sientes que se te trata en exceso como un producto? Hay hombres que son súper groseros. Hay hombres, mientras que a usted les está haciendo el amor, es mi putita, mi yo no sé qué. Empiezan a decir cantidad de cosas, eres una puta, eres una sucia. Le doy diciendo esas palabras. Está bien. Y entonces, son cosas que lo hacen sentir a uno mal. Yo me siento mal. Cuando estuve trabajando en el nightclub, varias veces clientes así groseros, y yo le decía a mi amor, ¿a usted lo parió la tierra o lo parió una mujer? Y me dice, a mí me parió una mujer. Y yo entonces, yo soy mujer, tráteme bien. Y yo soy mujer, tráteme bien.